¿Cuál es la relación con el vehículo y con la población? Yo fui a ayudar, en un descuido ella me sacó el monedero, en ese mismo momento yo no me di cuenta cuando ella lo hizo y yo seguí el camino, entonces cuando ya yo voy a quedarme en la parada, saqué a buscar mi monedero, veo que ya no lo tengo, empecé a buscarlo desesperada, yo pasé entonces al banco, al primero, al banco de reserva y cancelé la tarjeta, luego fui al VHD y yo entendía que ya eso había quedado ahí y la suspendí. Pues cuando yo llego a mi casa me llega un mensaje al celular de que me han tramitado una compra en Antony Muebles y yo llamo al banco en ese momento, la compra era de 25.700 pesos. Entonces cuando yo llamo me hacen el reporte, al igual, entonces cuando ya, verdad, yo llamé e hice el proceso, el banco me está desestimando, me dice que como yo no, no, la pasaron antes de, de, de que vean, de que vean, de que ya la habían pasado, antes de que yo la había reportado. Claro que ya pasaron antes de, porque fue un robo, eso no fue. Así es. Entonces, al igual me hicieron con la de Santa Cruz. Entonces, en sentido general, ¿cuánto, qué consumió ella? Casi 60.000 pesos. Entonces, en un licor, 26.300 y en una mueblería, 25.700. ¿Tú te recuerdas del físico de esa persona? ¿Cómo era? Una señora mayor, media gordita. ¿Y ella andaba sola? No, andaba con un señor. Entonces, ¿te percataste luego cuando te montaste a poder vehículo? Cuando ya me bajo, ella hizo que empecé a buscar mi monedero. ¿Qué pedirle a las autoridades antes de este hecho, entonces? ¿Qué tú le solicitas? Bueno, a la gente que tenga más cuenta, porque a mí me pasó porque era una persona mayor y yo no pensé nunca de que una señora iba a hacer eso. Y a que seamos un poquito más conscientes con las entidades, porque aún yo teniendo el video, los bancos me están asumiendo el pago. ¿En qué ruta fue la de la oficina? Sí, ella se quedó frente a la oficina y en la ruta que viene del San Vicente, no sé cuál es la ruta. Aparte de esos documentos, de esas tarjetas, ¿qué más tenía tu monedero? Mi cédula de identidad, mis tarjetas de débito, de cobro y las de código, las tarjetas de cobro. ¿Tenía dinero en efectivo? Sí, casi dos mil pesos. Bueno, ¿de dónde tú eres? De Santo Domingo, pero vivo en Castilla. Gracias. 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 Gracias.